Antonio Pedro, ¿no fue Pedro Infante? ¡Claudio Arturo Bloch! Misterio y más Antonio Pedro, el mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante, sigue dando de qué hablar. Cada día más abundan algunos haters de este personaje tan querido ya por el pueblo mexicano. Sin embargo, cada día más se suman personas que reconocen la realidad de este cantante, que reconocen la realidad de este personaje, la triste realidad, la vida dura que tuvo que llevar, que tuvo que ser, que tuvo que pasar de ser la máxima estrella de México a decaer en el olvido, en la persecución, en la traición, en el desprestigio como ahora. Muchos dicen, completamente convencidos amigos, de que Antonio Pedro no es Pedro Infante y no los culpamos. Suena como una de esas teorías conspirativas en las que nos dicen que creer en los extraterrestres o que vamos a ser invadidos por marcianos. Creer en un Pedro Infante vivo es realmente muy difícil, es inconcebible para muchos mexicanos. Sin embargo, amigos, las pruebas están allí. ¿Cuáles pruebas? Pues bien, para todos los opositores, para todos los antoniopedristas, les mostramos estas sencillas imágenes recopiladas a lo largo de nuestra breve navegación por internet. Queda a tu libre albedrío amigo, tomar tu decisión, tomar tu propia decisión, tu propia opinión. Antonio Pedro, ¿fue Pedro Infante? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Creo que tú ya sabes la respuesta Te invito a dejarla en los comentarios Y si el video te gustó te invito a que me regales un like Para que YouTube recomiende este video a más personas Suscríbete a este canal Yo me despido Yo me despido No sin antes recordarles que El misterio está A la vuelta de la esquina Yo me despido a la vuelta de la esquina Yo me despido a la vuelta de la esquina Yo me despido a la vuelta de la esquina Gracias.